Este es el pasillo por el que vienen todos los emprendedores antes de hacer el pitch Cerramos puerto por favor Prevenidos todos, vamos a hacer toma Tomamos uno Hombre, todavía sigo nervioso Ustedes son hermanos, amigos y novios Disfrútenlo chicos, ya Todo lo que sigue es diversión La verdad es que quiero proponerle matrimonio a Melissa, mi nabia El regreso es muy chido Venga Sabes que me gustaría que te hicieras eso, pero una vez que tú dices la puerta Venga, pásatela bien Humillame, nadie sabe hacer eso Mientras puedes practicar y amarrar a cualquiera que veas que tenga potencial Esterek Legislaste Encontro 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 Terminan El